Salí temprano para echar la camiñera No sé que en el asa está más puesta la bandera Y pienso por qué, nunca hace nada a nadie Por culpa de otro se la va a llevar el aire Hay algo más fuerte que el poder de la mente El poder de poder eliminar a la gente Tener la vara alta y además se fue potente México el país donde es libre delincuente Que caiga, que caiga, que caiga Que no dejen de ser los que se nos den la cara Que los expresidentes devuelvan la lana Que se coñan todo, que se les caiga Dividiendo y repartiendo el presupuesto en comisiones Transformando mis impuestos en sus lindas vacaciones Estorban al progreso y además eso nos cobran Usted se ha preguntado cuántos mexicanos cobran Que caiga, que caiga, que caiga Que no dejen de ser los que se nos den la cara Que los ex presidentes se vuelvan a la que se caigan, todo que se descarga La gente en la calle, transporte insuficiente Cultura, inteligencia, un gobierno más congruente El pecero es imprudente, pero el rico más pudiente Años en educación, apendejan a la gente México torcido, todo, nunca estamos tan jodidos 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 Que los ex presidentes se vuelvan a la que se caigan, todo que se descarga Que los ex presidentes se vuelvan a la que se caigan, todo que se descarga México torcido, todo, nunca estamos tan jodidos Gracias.